Barbatos es una poderosa criatura que habita dentro del multiverso oscuro. Quédate en este video para conocer la historia de origen de Barbatos, el dios murciélago de DC Comics. Barbatos es un personaje de DC Comics creado por Scott Snyder y Greg Capullo, y apareció por primera vez en el cómic Dark Days de Casting Nº 1 en septiembre de 2017. Al ser un personaje tan nuevo, Barbatos únicamente ha tenido una aparición fuera de los cómics en el videojuego DC Universe Online. Pasemos ahora a conocer su historia de origen. La historia de Barbatos comienza poco después de la creación del multiverso de DC Comics. Durante esta época, una entidad cósmica de inmenso poder llamada Perpetua creó a tres seres encargados de mantener el orden en el multiverso. El primero de ellos fue el Monitor, quien debió vigilar todos los mundos que serían creados. Después le siguió el Antimonitor, cuyo objetivo era asegurarse de que estos universos no tuvieran contacto con otros multiversos. Y por último vino Alfeus, mejor conocido como el Forjador de Mundos, cuya tarea era crear los infinitos universos que poblarían este recién creado multiverso. Tras su creación, cada uno de estos seres viajó a un rincón diferente del multiverso. En el caso de Alfeus, él llegó a un lugar llamado la Forja de Mundos. En este sitio, él comenzó a crear universos, y mientras que algunas de sus creaciones lograban estabilizarse y convertirse en parte del multiverso, algunos otros mundos no tenían tanta suerte y descendían hacia la oscuridad. Al darse cuenta de este problema, Alfeus creó a una criatura parecida a un dragón llamado Barbatos, para que destruyera estos universos oscuros y después pudiera reutilizar su energía para crear nuevos mundos. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, Barbatos se rebeló en contra de su creador y lo asesinó para tomar control de la Forja de Mundos. Y una vez que Barbatos estuvo al mando de este lugar, él dejó que los universos oscuros siguieran existiendo, transformando así a la Forja de Mundos en el multiverso oscuro. Miles de millones de años después de esto, Barbatos se dispuso a destruir el multiverso, y para esto viajó al planeta Tierra en donde influenció a un villano llamado Hatset para que fundara un grupo llamado la Tribu de Judas, quienes comenzaron a adorar a Barbatos como a un dios. Durante esta época, Barbatos también se dio cuenta de la existencia de Batman, quien, en ese momento había sido enviado al pasado después de aparentemente haber sido asesinado por Darkseid durante la crisis final. Y al ver que Batman usaba un murciélago como símbolo, Barbatos decidió usar a Bruce Wayne como un portal para poder tomar el control del multiverso. Varios siglos más tarde, la leyenda del dios murciélago comenzó a circular en Ciudad Gótica, por lo que se realizaron una serie de rituales ocultos llevados a cabo por diferentes grupos, los cuales tenían la intención de invocar a Barbatos. Sin embargo, los únicos que realmente tuvieron éxito fueron la Tribu de Judas, quienes ahora se hacían llamar la Corte de los Búhos. Ya en el siglo XXI, durante varios de sus enfrentamientos con Batman, la Corte de los Búhos comenzó a infectarlo con cinco metales diferentes para cumplir la voluntad de Barbatos. Estos metales eran Dionésium, Electrum, Promethium, el Enésimo Metal, o a veces también llamado el Noveno Metal, y Batmanium. Al final, cuando Bruce fue infectado por el último de estos metales, su cuerpo se transformó en un portal que le dio acceso a Barbatos al universo principal de DC Comics. Y junto con él vino también el Batman que ríe y sus Caballeros Oscuros, versiones corruptas de Batman creadas en el multiverso oscuro. Tras ser liberado, Barbatos logró capturar a Batman y lo encerró en el multiverso oscuro, en donde le contó todo su plan, y además le reveló que él había sido el responsable de que Batman exista, ya que Barbatos había sido el murciélago que entró por la ventana cuando Bruce estaba en busca de un símbolo para comenzar su carrera como justiciero. De todas formas, aunque Barbatos y el Batman que ríe estuvieron cerca de lograr su objetivo de hacer que el multiverso descendiera hacia la oscuridad, al final estos seres fueron derrotados gracias al esfuerzo en conjunto de héroes y villanos de diferentes tierras de DC Comics. Después de ser vencido, Barbatos fue encadenado en lo más profundo del multiverso oscuro, utilizando un nuevo tipo de metal llamado el décimo metal, y aunque este ser ha vuelto a aparecer en más historias, hasta el momento no ha logrado escapar de su encierro. Pasemos ahora a conocer sus poderes y habilidades. Barbatos es un ser cósmico creado específicamente para destruir universos, por lo que cuenta con una amplia gama de habilidades como invulnerabilidad, manipulación de energía, capacidad para alterar la realidad, crear ilusiones, poder influir en la mente de otros seres, cambiar de forma y de tamaño, además de absorber energía. Por si todo esto no fuera suficiente, Barbatos también cuenta con una habilidad llamada conciencia cósmica, la cual le permite ver y sentir todo lo que ocurre en el multiverso, aun cuando él no esté físicamente ahí. Ya por último, aunque Barbatos es extremadamente fuerte, se sabe que esta criatura es vulnerable al noveno y al décimo metal. Este último proviene directamente de la forja de mundos, y es uno de los elementos de los que está formado el multiverso de DC Comics. A pesar de su relación con Batman, actualmente Barbatos no es un villano tan conocido, esperemos saber que le depara el futuro tanto dentro como fuera de los cómics. Espero te haya gustado mucho este video, si fue así no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.